Y la gente con las manos arriba, yo no veo más que darle rap con las manos con viva Pon las manos arriba, 3, 2, 1, 5 Vá, vá, manito, el mejor en sí, si te quieres estoy dando un poquito más de gil Hermano, ¿tú eres tú, qué haces aquí? Tienes razón, hermano, tú, el camino acaba aquí El camino no acaba, eres sabio Así como el amor no termina en el sexo, termina en los labios No quieras una predicción El monje sabe de los presacios De los presacios es el rapero, pero ya no quiere tu amor, hermano Se lo quiere tu dinero Así que hermano, esa excusa a mí no sea el trabajo Aquí no vale tomar el ataque Si el dinero, ella lo quiere, pues no ampara Voy a trabajar tanto hasta que el dinero tenga mi cara Hasta que el dinero tenga mi cara Porque no le temo a la bala, le temo al que dispara Al que dispara, pero dispara el exano Todo tiene nivel, hermanito, ese es titano Yo sé que tú eres mi hermano Pero tendrá tu cara como eres, pero eres un villano ¿Cómo que eres mi hermano? Recién hablamos ¿Te crees mi causa solo porque te di la mano? Estás viviendo la vida de sano Un esquizofrénico, vida engaños Vida engaños, hermano, pero ¿qué pasa? No tienen nivel, acaso no tienen cultura Tú sí que serías una basura Y tú solamente le llamas amor Que ella llama cariño Uy, es que ese creen potro Dice que no tengo cultura No tener cultura es criticar la cultura de otro Así que no los critiques a ellos Menos a nosotros Uy, es que eso era mi óptimo Óptimo, jurado, ya lo saben Esto es una réplica En 3, 2, 1 Puto ¡Vamos, camarada, feliz! ¡Vamos!